Arrancamos la semana y vamos a ver cómo estará el semáforo epidemiológico en todo el país hasta el próximo 28 de junio. Hay 17 entidades que están en color naranja, las está viendo ahí en pantalla. Estamos hablando de Colima e Hidalgo que pasaron a este color, junto con Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, también Guanajuato, Michoacán, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. En color rojo hay 15 estados. Tabasco, que estaba en color naranja, ya tuvo que regresar al rojo junto con Baja California. Sonora, Sinaloa, Nayarit, Querétaro, el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Chiapas. En semáforo naranja siguen suspendidos parques de diversiones, balnearios, ferias, centros nocturnos y salones de eventos. Las demás actividades se deben de realizar con un aforo reducido. En semáforo rojo, además de las antes mencionadas, están suspendidos los gimnasios, las albercas, los centros deportivos, los spas, también los centros comerciales, los cines, los teatros, los museos, eventos culturales y conciertos. Iglesias, templos, sinagogas y mezquitas también están cerradas. El viernes terminamos este programa con 165 mil 455 casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 180 mil 545 casos acumulados. 24 mil 225 son los que están en activo, es decir, son los que han presentado los síntomas en las últimas 24, en las últimas 14 días, perdón. 56 mil 590 se consideran como casos sospechosos y 242 mil han dado resultados, 242 mil 393 resultados negativos. En este fin de semana se sumaron 2 mil 78 muertes por el virus, así el número de muertes se eleva a 21 mil 825. La tasa de letalidad en nuestro país ya está en el 12 por ciento, mientras que la mundial bajó a 5.3 por ciento. Seguimos en la fase 3 de la contingencia sanitaria. La ocupación de camas disponibles en todo el país la vamos a ver. En cuanto a camas de hospitalización general, son 44 por ciento las que están ocupadas. Camas disponibles 62 por ciento con ventiladores, 38 por ciento son las que están ocupadas. En la conferencia de ayer, López-Gatell habló de las versiones que indican que cierto tipo de sangre puede ser más propensa a presentar contagios graves. Dijo que este tema está en apenas una fase de estudio. Aquellos de ustedes que tengan grupo sanguíneo A no entren en una enorme preocupación, aquellos que tengan grupo sanguíneo O no se confíen. Sigue siendo mucho más determinante el hecho de tener más de 60 años, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, inmunosupresión.